Claudio Pizarro, Alianza Lima se juega mañana la vida frente al Nacional de Uruguay. Si no gana, le dirá adiós anticipadamente a la Copa Libertadores de América. Mañana nos vamos a la vida. Tenemos la ilusión de que los puntos se queden acá en casa. Así de categórica fueron las palabras del técnico José Soto. Alianza Lima no se guardará nada y espera sumar los primeros tres puntos en la Copa Libertadores. Cuando nos tomamos la ilusión de tener la atenta y la clasificación, si no ganamos mañana, le decimos a Dios. Esperemos estar bien y que la suerte nos pueda acompañar y podamos darle los tres primeros puntos a la institución. Por su lado, el equipo visitante reconoció el gramado de juego del Estadio Nacional. Hay que tener mucho respeto por el rival, saber que somos visitantes, saber que necesitamos nosotros también ganar. Que si un equipo como el de ellos, que no está en una situación muy buena, se revela, es un equipo peligroso. Lo conocemos, sabemos sus virtudes, trataremos de bloquear su potencial, tanto de charquero como de montaños.